Andalucía 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 a mí me parece que es muy difícil meterla en una caja, ¿no? Y decir, esto es Andalucía, ¿no? En Andalucía hay muchas cosas distintas. Vamos, yo entiendo, ¿no? Y si se entiende por Andalucía, como dicen algunos expertos también, Almería, por ejemplo, pues ya me contarás desde ahí hasta Huelva, Sevilla, Jaén, etc. Jaén mismo, ¿no? Yo he trabajado ahí, he hecho una película que se llama Ballando por un bandido, tuve la posibilidad de recorrer Jaén, y es una maravilla, ¿no? Y además es un poco desconocida, ¿no? Bueno, Córdoba, pues es otra cosa. O sea que los caracteres son diferentes, los cordobeses que los sevillanos. O sea que yo me niego un poco a unificar todo, ¿no? Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene Andalucía a través de los siglos y siglos y siglos de dominaciones, de encuentros, etc., es que es una zona de España enormemente diferente, con una personalidad distinta y, bueno, evidentemente muy entrañable. que es una zona de España a través de la propia